A ver si me sale tarde más tarde Gracias a vosotros Muchísimas gracias ¿Usted puede tomar algo para esta familia? Cuatro personas totalmente quemadas Dentro de las cuatro personas Es la decisión de amar Me ayuda Y por eso voy como alcaldía de Zambulian Para que todos unidos reconstruyamos esta vivienda Y ayudemos a esta familia Que por causa de este incendio Se le quemó su vivienda y no perdió todo Zapatos, ropa Una salida Una mesa La casa de los niños Venidense a otro lado Que están pasando Se necesita de negocio Se necesita de casa Los niños tienen Las Mercedes A la parte de los niños Son todos los niños Sobre la casa de la Mercedes Por causa de esta familia Por eso Marquita Hagamos una cosa Trostémonos aquí a la cadena y nos vamos por el mercado y ya tenemos el recorrido como este